Nos llenamos de alegría y venimos a adorar a Cristo, 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 gracias por estar aquí. Qué alegría el poder estar contigo, Cristo, Cristo, gracias por estar aquí. Qué alegría el poder estar contigo. Amén. 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 Hasta la locura te amo, Señor, ya no quedan dudas en mi corazón, de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor, ya no quedan dudas en mi corazón, de que te amo, de que te amo, Señor. Tú eres todo lo que tengo, todo lo que sueño y cuánto pienso, y mi corazón te lo he entregado, no seas siempre mi amado, hasta el final.